Pansón tubo pegó, pero antes teníamos una pastelería en familia y la verdad es que me encanta la comida, me casé con la chef repostera y empezamos una pastelería y estaba emocionado, estaba metido en mi trabajo, yo era gerente de mercotecnia todo el día en la constructora, pero hace cuenta que en ese momento estaba muy de moda el fondant, entonces llegaba y en las noches me ponía a moldear para ayudarle a los pasteles, era de que me acuerdo mucho de una noche que llegué a las 8 de la noche y terminé a las 3 de la mañana haciendo un pastelito así de Candy Crush, porque puedes hacer piececito por piececita, entonces me gustaba, pero creció la familia y pues bueno, pues decidimos dedicarle ahora sí que ese tiempo a ellos, sobre todo pues que Vera ya no podía estarle dedicando pues a la pastelería o a los hijos, pero pues sí fue como que, ay, pues era un proyecto que sí me gustaba mucho, o sea, lo de la pastelería, era algo que sí me veía ahí yo haciendo los pasteles, y pues bueno, ahora con lo de Pansón tubo, pues bueno, fue emprender, este, constancia, constancia, nos de cuenta que decía, pues en ese momento pues decía, podía publicar, no sé, dos veces a la semana, pero tenía que ser mínimo dos veces a la semana, y eso pues fue lo que me ayudaba a crecer, o sea, no, 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 no estar pensando en que, ah, ya hice mi primera publicación y ya voy a cobrar, no, o sea, también fue como que, esperar a que la gente viera ese trabajo y que la gente quisiera participar para decir, bueno, o sea, y lo que hice fue de que me esperé a juntar los primeros 10 mil seguidores para poder hacer un esquema de pago, o sea, de cobro, o sea. Sí, pues monetizar tu página empezando por ahí, ¿no? Pero veía gente que quería empezar y ya quería empezar a cobrar, y yo, oye, ¿qué les estás ofreciendo a la gente? Que hay maneras, sí. Por ejemplo, yo, pues no tengo esa cantidad ni de chiste en ninguna red social, que esa fuera, yo creo que esa es la que te va a ayudar a despegar, ¿sabes? O sea, 10 mil ya es como que una, un buen punto de partida para decir, ahora sí, vamos con todo, esto ya no es un juego. Ajá. Este, ya, ya, ya puedo defender todo lo que hago con este numerito que me costó muchos años. Entonces yo, o sea, algún día espero tener esa, esa cantidad en, en alguna red social, yo creo que Instagram es lo más complicado, pero en la que sea, yo creo que viene bien. Instagram es muy complicado con sus seguidores. Sí, sí, sí. Es donde yo tengo menos, y me han servido sangre, y a cada, en cada retito me llevan páginas de que, oye, por mil pesos puedes crecer cinco mil seguidores, de que, no, vato. No, gracias. Quiero que sean reales. Seguidores falsísimos. Sí, también hay, hay estrategias medio, yo le llamaría sucias, un poco orgánicas, de que juntan a 10 influencers y dicen, oye, vamos a hacer un giveaway entre esas influencers, este, te podemos garantizar a lo mejor unos 10 mil seguidores, eh, todo lo que tienes que hacer es dar unos cuatro mil pesos. Y es como, o sea, ¿qué sentido tiene? O sea, ni siquiera sé si esas cuatro mil personas que no me, o sea, cuatro mil, esos 10 mil personas que según tú me estás garantizando no sé qué tanta repercusión van a tener en lo que yo hago. Claro. O sea, ¿qué tal si son cuentas falsas o, o cuentas en Timbuktu y no van a reflejar nada en mi trabajo? O sea, estoy tirando dinero a la basura. A lo mejor y si exposición puedo tener un porcentaje, pero nunca sabes si es realmente lo que te conviene como emprendedor en el sitio. Sí, pues es el mercado al que vas. Así es. Entonces, eh, pues yo tengo un patrocinio aquí de Smart Gas, su gasolinera de confianza, que no está residiendo en Chihuahua, pero próximamente va a estar en Chihuahua, esperemos. Ah, o sea, no expansión. No, es de Mochis, es de Mochis y de Sonora y no sé si en Culiacán ya hay, en Vallarta también ya hay una estación y creo que están en trabajo para expansión aquí en Chihuahua capital porque mi mamá también mete cizaña ahí, como trabaja ahí, pues ella me consiguió la entrevista con el, con la persona que se encarga del marketing ahí y pues como que le vio fe a mi proyecto y pues me da un ingreso, ¿no?, mensual por hacerle publicidad en todas mis redes sociales. Entonces, yo creo que también hay que buscar las maneras de, de buscar aunque sea un pequeño ingreso. Yo creo que haciendo lo que hagas puedes conseguir un colaborador que por un ingreso, aunque sea mínimo, pues te conviene, ¿no?, hacer, hacer, recibir y sentir tú que estás teniendo algo de provecho. Porque la neta también en redes sociales, por más número que tengas, a veces uno no se da cuenta del, del impacto que tiene o de qué tanto, ¿sabes?, o sea, ¿cómo lo puedo decir?, ¿qué tanto valor le encuentras a lo que haces hasta cierto punto? Sí, a veces yo no me la creo, la verdad es que, y también en redes sociales es como, es como que muy intangible, o sea, el decir, pues tengo cien mil siglos en Facebook, digo, ah, o sea, pues hay gente que tiene un millón, pero cuando dices, oye, no sé, cien mil son, llenar cinco veces el estadio de la Watch, dices, oh my God. Sí, sí, sí. Yo a veces hacía eso, me acuerdo que, que veía que mi video tenía, pues al principio, ¿no?, 30 vistas, sí. Y yo me gustaba imaginarlo como si estuvieran 30 personas en una habitación viéndome, ¿sabes? Ajá. Y ya es un poco más reconfortante, ¿sabes? Claro. Pero el numerito así, por sí mismo, no es, no es, o sea, como que no te llena, hasta cierto punto. Estaba bien, bien complicado a veces no, no tener eso en la cabeza y decir, no, sí, sí voy bien, o sea, tengo que, tengo que seguir haciendo esto, no importa, no te fijes tanto en los números. Y, y en cuando, y cuando tienes el tacto con las personas directamente es cuando sientes realmente que, que estás haciendo algo. Sí, por eso amo las monzonizas. Porque ahí sí lo veía físicamente, o sea, toda la gente que iba y disfrutaba el evento y estaba consumiendo, conviviendo, pues ahora sí que disfrutando todo lo que, lo que estaba haciendo. Porque, pues en las reseñas yo soy previo, o sea, yo voy antes al restaurante, no, no veo, no veo realmente físico, o sea, físicamente los resultados de que, pues váyalo y en el día siguiente que subí la reseña, no estoy yo ahí. Y, hasta que te dicen, y ahí se sabe. Hasta que me deja. Y no sientes una culpa ya a la hora de, de ir, o sea, una expectativa de que si mañana no me manda un mensaje, que sí, no, te digo, o sea, tampoco, no, no, no son todos los que. No, pues, no, pero. Pero, pero más bien, o sea, han sido como que contados, pero son como que, me mandaban fotos de que, ve lo que hiciste él. Y, pues no, es muy bonito. Sí, yo lo podría reflejar aquí en mi contenido cuando me mandan a lo mejor un screenshot de que están viendo el episodio, o me comentan algo, o no sé, o me mandan un mensaje de que me gustó mucho este. A lo mejor también la cuestión de, de, al principio pegarte con la gente que es allegada a ti puede sacarte un poquito de onda porque muchas veces el público al que vas no son tus amigos.